De la Vela es un baile que monté para el espectáculo de la Bienal de Sevilla, costa de dos fandangos, granainos, y es un poco, lo único que trato es, bueno, de comunicarle a la gente cómo siento y cómo veo mi tierra, que es Granada, el aire, la luz, cómo la vivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!